la fuerte revelación que hizo ex integrante de sábados felices que dejó a más de uno consternado álvaro lemón mejor conocido como el hombre caimán es uno de los humoristas más queridos por los colombianos por su participación en el programa sábados felices el cuenta chistes fue uno de los de vieja guardia del programa y cada fin de semana lograba robarse las carcajadas y la admiración de los televidentes hace unos años el comediante salió el programa en medio de la polémica de acuerdo con él su adiós de caracol fue intempestivo el año pasado se dieron a conocer unas conmovedoras imágenes en las cuales aparecía álvaro lemón vendiendo mochilas y discos en una vía de santa marta fue entonces cuando comenzaron los comentarios varios asegurando que el famoso estaba pasando por necesidad y que a su edad no debería estar vendiendo en las calles incluso en aquel momento varios atacaron a caracol asegurando que todo era culpa del canal por no haberle pagado lo que merecía decenas de mensajes de aliento fue lo que recibió el humorista álvaro lemón o más conocido como el hombre caimán luego que se hiciera viral un vídeo en el que aparece vendiendo mochilas en las calles de santa marta en el vídeo se observaba al humorista sosteniendo mochilas en su cuello y en su brazo ofreciéndolas a transeúntes y conductores que se movilizaban por la zona pues bien ese vídeo al parecer fue actuado y al humorista le pagaron una buena suma de dinero por generar lástima ahora el comediante aclaró toda esta situación y al programa lo sé todo le confesó que no está pasando por ninguna situación difícil y que de hecho tiene varios emprendimientos en santa marta además aclaró que el contenido que se grabó fue acordado previamente y que recibió una buena cantidad de dinero por hacerlo no tengo problemas de plata ni de nada el vídeo no se pensó por caridad la idea era promover mis negocios y mis presentaciones en vivo recibí 500 dólares para salir en las redes haciendo la publicidad aclaró